Que lindo que era ver a ellos bailando un alma sola dividida en dos Las luces de chalet los alumbraba y quedaba todo quieto alrededor Hermosa fue la vida que llevaron, la suerte no les quiso dar un sol Curioso es que su risa iluminaba hasta el día en que ese mal se la llevó Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba Escucha susurrar un disco viejo y su clara una vez le regaló El sigue con su vida recortada Sin clara es una vida sin color La imagen de sus ratos más felices hasta ahora siguen siendo su motor Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba Escucha susurrar un disco viejo y su clara una vez le regaló Se queda con su clara una vez le regaló Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba Escucha susurrar un disco viejo y su clara una vez le regaló Escucha susurrar un disco viejo y su clara una vez le regaló Y se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba Escucha susurrar un disco viejo y su clara una vez le regaló Escucha susurrar un disco viejo de bodillo cuando cantaba ratón La lleva bien pegada al corazón y sueña con nunca despedirla Pero no vaya por los boliches bailando Porque sabe que era hermoso entre los dos Sabe que era hermoso entre los dos Sabe que era hermoso Sabe que era hermoso entre los dos